El equipo de diagnosis multimarca TAS Reset al banco de pruebas CESVIMAP. Un equipo especialmente diseñado para ser utilizado en el área de carrocería. El equipo se conecta al vehículo mediante el módulo Wi-Fi al OBD, reconoce las características del modelo y permite identificar los problemas que presentan determinados elementos de la carrocería tras un accidente sin necesidad de desmontarlos. Dispone de un software muy intuitivo. A través de sencillos menús es posible diagnosticar averías de un vehículo en un tiempo mínimo. Mediante los accionadores del programa podremos probar el correcto funcionamiento de elementos de carrocería como el elevalunas, los faros, retrovisores, limpiaparabrisas o cierre centralizado. Como veis es un equipo muy manejable, fácil de usar y que permite realizar la diagnosis del vehículo antes y después de la reparación.